Me miré, pero no me ve Me miras, pero no me ve Si la voz de la tierra late en el tiempo Están quemando la hierba de tus recuerdos Si la voz de la tierra late en el tiempo Están muriendo la niña que llevo dentro Las rosas con su espina vienen a verme Allá en las cuatro esquinitas me da la muerte Candela, abre la puerta que vengo a verte Hasta la cuatro esquinita Siete serpiente Si la voz de la tierra late en el tiempo Si la voz de la tierra late en el tiempo Están muriendo la niña que llevo dentro Si la voz de la tierra late en el tiempo Si la voz de la tierra late en el tiempo Pero no me ve ¡Suscríbete al canal!